Bien, gracias, amado, Yerlian y amables televidentes. Hoy quiero iniciar y hacer un preámbulo y dar mis condolencias a las familias de los amigos que han partido. El primero, con un gran pesar, que me llegó hasta las lágrimas cuando me entero de la partida de nuestro amigo Rudy López. Rudy, que padeció por veintitantos días de COVID, no pudo ganar la batalla. A su esposa, a Brian, su hijo, que ha sido televidente nuestro desde pequeñito, nuestra condolencia, fortaleza, que Dios acoja a nuestro amigo Rudy. De igual manera, Rey Añil, el músico Rey Añil, vecino nuestro, me tocó también profundamente por la forma dramática de su partida. Nuestra condolencia a su familia, a su hermano, a sus hermanos. Y, por último, en el mismo día de Añil, más tarde, la infasta noticia de que nuestro colega y amigo, Miguel Betance, fallecía de un infarto. De igual manera, quiero enviar nuestras condolencias a toda la familia. Fui contactado por el Consejo de Regidores porque sabía que como exregidor debía de ser expuesto en el salón del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, pero le comuniqué que estaba fuera del país. Nuestras condolencias a todas las familias que han perdido sus seres queridos, nuestros amigos. Miren, conforme hago estas notas fluctuosas de mi parte y de mi familia, tengo que advertir que lo que estoy percibiendo en nuestro país genera una preocupación mayor cuando recuerdo el botón de pánico que en una ocasión hablábamos y que José La Luz tomó como un referente oportuno para prevención de la violencia intrafamiliar y reducir con ello los feminicidios que Yaryan trata de establecer una teoría del paso en incidio. Pero no obstante a esto, que son los flagelos con que está luchando nuestra nación desde hace mucho tiempo por una especie de efervescencia de la violencia individual y colectiva. Individual porque cada individuo es dueño de sus actos y se enfrasca en una situación que le importa a un comino las consecuencias que trae consigo una decisión violenta hasta el punto de quitarle la vida a otro ser humano. En este caso, cuando me refiero a los feminicidios, a la mujer, a la esposa o a la ex, que es peor. Para mí es peor porque si ya usted tiene tiempo separado, que ya esa relación no da más, usted sin reconocerse a sí mismo que ha sido un canalla en su relación, cree que debe de tener una mujer a sus pies porque usted es el dueño de la vida y hasta le quita la vida a la mujer cuando decide estas cosas. Pero los canallas en la República Dominicana, que hay muchos, y a mí me preocupa es que se continúa teniendo información de hechos violentos de esta naturaleza. Por eso hablo del botón de pánico. Pero siguen otras cosas. ¿Cómo es posible que un individuo, por una simple discusión de tránsito, mate a una mujer, al hombre y a la esposa, frente a un hijo? Tengo entendido que esto pasó ayer. Desde Bávaro para... Una cosa atroz. Y eso tiene que llamar a reflexión que pese a todos los problemas que tenemos de encarecimiento de la vida del dominicano, que hemos hablado a Luis, le hemos pedido por esta vía al presidente de la República que se empodere de los planes de mercados populares para que reduzca el impacto que tiene la inflación y el alza de los precios. Porque a la fecha usted analiza cuáles serían vectores que generen aumento de los precios en los productos de canasta familiar y tener que bregar con el dolor de los crímenes, de la desfachatez, de la falta de autoridad que también se da con la policía haciendo y deshaciendo en un gran modo, como si le importara también un comino las consecuencias. Pero es justo que dentro de todo este dolor, dentro de toda esta situación que tensa más la vida del dominicano, caramba, viabilicémosla con reducir el impacto que tiene en el bolsillo de cada uno de nosotros, estas alzas. Y se presenta esta situación que pareciera que se le va de las manos con el control de los precios al propio Estado, aunque haya una libertad de mercado, pero debe haber una ecuanimidad. Yo voy a aprovechar con el tema del pan, que hace tiempo me han pedido que por salud deje de comer pan. Está bien, aumentenlo para mí. Pero para el resto, que come pan, que come pan, que es uno de los alimentos fundamentales en la canasta familiar dominicana, no hay razón para que también, como han hecho los industriales con el aceite de 3.40 pasó a 6 y pico, un 83% en todo lo demás. Es un abuso. Y ya se lo advertía yo. Cuidado con decir que van a asumir los precios para que no se aumente más. Ah, pero al precio que se aumentó definitivamente a 600, de 300 y pico el galón a 600. No, así no. Y que todavía aquí en este país no se tenga una idea qué va a pasar con los precios. Eso a mí me preocupa y por eso hablo del botón de pánico. En todos los sentidos empecé con los dolores que generan los feminicidios, los actos de violencia que por un roce maten a una persona o por una simple discusión vayan y busquen un arma y maten a la mujer y al esposo sin importarle que había un niño en el carro. Eso es atroz. Y volviendo al pán, tú sabes que es lo peor Yajan y amables televidentes. Que si fuera que asumieran el incremento al aumentarle a la venta de un pán es que también los reducen. también los reducen. Entonces, entonces, cuando esto sucede, cuando esto sucede, ciertamente que nosotros tenemos que advertirle y pedirle al presidente que vuelva a reclarar que para eso existe Inespre. que le haga un frente a las alzas y que permita también que traigan importación para contrarrestar los precios de la canasta familiar y así reducir el impacto en los bolsillos de los dominicanos. Esa es mi propuesta para que a pesar de los dolores que estamos pasando por la inseguridad y la violencia, que por lo menos no haya tanta violencia en el bolsillo del dominicano ganando un salario igual y parecido al del 94. Bien, gracias.